Rumba, como una rumba mamá, para bailar no hay lugar. Tú me pediste que toque una rumba, como una rumba mamá, para bailar no hay lugar. Si yo te toco una rumba, me la tienes que bailar, porque la rumba de negros no nació para escuchar. Y si tú no me la bailas, la rumba no canto más. Oye, si no quieres guarachiar, mira, si no quieres disfrutar. La rumba no canto más. Rumba, 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 la rumba no canto más. La rumba no canto más. Mira, si no me tocan los cueros. La rumba no canto más. Oye, por mi madre me la llevo. La rumba no canto más. La rumba no canto más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo podemos convertirnos mejor amigos con los russians y el presidente Fedorov? ¡Por insultar a sus enemigos, los americanos! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Never fear, Presidente is here. Back to work again. ...more and more likely to lead to the resignation of the U.S. President. A more pressing question looms. Are all political leaders corrupt? What do you think, Penaltimo? El Presidente is the only true and honest Presidente in the whole world. All other Presidentes are crooks. It's a fact. He elected a Daniel. Try to quemen... Come on. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se necesita el presidente? ¿Estás un revés? What do you want? I'm busy ruling. Are you a rebel? Back to work again. I'm busy with my body and I'm busy with my body. I'm busy with my body and my body because I'm busy. I'm busy and I'm busy with my body. It's also my body but I don't think I'm busy with my body. It's been my body. But it's been my life. Gracias por ver el video.